¡Oye! 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 Ya no sé si volar, ya no y no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va. Alguien que quiere volar, alguien que te va a encontrar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, siempre en todas las noches, quédate otra vez, siempre en todas las noches, quédate otra vez, y así tu corazón no se olvida, tu amor así no se olvida, no se va, no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, en todas las noches, quédate otra vez, y así tu corazón no se olvida, tu amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va, no se va, no se va. Y le comunican con las palmas, celebrando los cien años, los hitos de la mondeera, y como suena, alegría, alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!